Ey, 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 ey Vamos a un vídeo cortito Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos amigos de One Piece Fighting Path Bienvenidos amigos para el canal Hoy estoy en directito para contaros algo que realmente es Muy pero que muy importante que tengáis en cuenta Porque gracias a este ventito Vamos a poder tirar un multi rebajado Y esto la verdad es que se agradece bastante Como sabréis, a día de hoy Las gemitas nos sirven para comprar multis Para cualquier persona que haya jugado Al Genshin, perdón, estará ya Relacionado con esto Y es que pues en el Genshin es lo mismo Tú tienes unas moneditas, unas primogemas Que esas te sirven para comprar lo que serían Los deseos, que aquí en este caso son los tickets De Summon, como sabréis Cada 2000 gemitas de estas Vamos a poder comprar 10 tickets Que equivalen a un multi, pero con el nuevo evento Con el cumpleaños de Luffy Vamos a poder conseguir un multi rebajado Cosa que está bastante, bastante bien Así que sin más, os voy a enseñar Cómo hacerlo, mi recomendación es que Os esperéis, porque yo no tengo del todo claro Que esto vaya a funcionar como yo creo que funciona Porque al fin y al cabo, como siempre Estamos en una versión china Y bueno, yo por lo menos Tengo mis dudas Sobre que esto funcione como así De esta forma Sin embargo Lo he traducido Y por lo que entiendo De hecho os voy a leer exactamente Lo que pone en la traducción Porque obviamente es interesante Tenerlo en cuenta Y lo que pone por aquí Una vez finalizado el evento De acuerdo con el precio De descuento final del paquete Se reembolsará la diferencia Esto aquí quiere decir Pues que como estáis viendo por aquí Arriba a la derecha Tenemos este cofre del regalo Con el cual podemos conseguir Diez tickets de Summon Estos diez tickets de Summon De forma habitual Costarían dos mil gemitas Pero en el caso de que consigamos Cierto número de felicitaciones Para Luffy Vamos a tener un descuento En este pack En el caso de que hayamos conseguido La primera Goal de rebaja Tendríamos que es un millón de felicitaciones Ya tendríamos una rebaja de un single Es decir nueve singles Equivaldría a diez tickets Pero si bajamos un poquito más Vemos que con tres millones quinientos mil felicitaciones Tres millones quinientos mil felicitaciones Vamos a conseguir una rebaja de tres singles Es decir Por mil cuatrocientas moneditas Vamos a poder comprar diez tickets Yo por la esencia Lo que voy a hacer va a ser comprarlo ya Y aseguraros más adelante Si esto habrá funcionado como yo creo que funcionaba Pero ya os digo que bueno Que creo que no hay ningún tipo de duda Así que sin más Para la gente que haya entrado al juego Y que no haya hecho esto Es muy pero muy sencillo Tenemos que venir por aquí Tenemos que darle a este botoncito Y tenemos que elegir las frases que a nosotros nos gusten Yo pues bueno Es que es tanta que ataca No lo vais a entender Le damos a esto Y le felicitamos En el momento en el que le felicitemos Contará nuestra felicitación Y así poco a poco iremos consiguiendo recompensas Que aparte de estos descuentos Pues también estáis viendo por aquí Que tenemos gemitas En total podemos conseguir un single y medio Podemos conseguir un single y medio Que no está nada mal O un single y una recarguita timidilla Que está también bastante bastante bien Así que sin más gente También tendremos estas recompensas Simplemente hemos participado Que de hecho si no recuerdo mal Era consumir esta mina Y simplemente loguearte Son recompensas muy sencillas Simplemente entrada al juego Haced esto que merece la pena Y insisto O e insisto mejor dicho Dadle a este botoncito de aquí Comprad los multis Pero en el caso de que no os la queráis jugar Esperad a que se desbloquee Esto de por aquí Hay bastantes días Para terminarlo Este evento va a acabar El día 5 de mayo Bueno tampoco hay tantos días Tampoco hay tantos días Mucho cuidado Que igual no se llega Yo imagino que sí Pero igual no se llega Así que nada más Me voy a despedir por aquí No le he dado a grabar Así que me tocará Descargarme este vídeo Directamente desde el directo Porque soy puñeteramente bobo Pero Sin más Nada más Me despido por aquí Espero que te haya gustado el vídeo Si es así por favor dadle un pedazo de like Para más contenido diario De One Piece Fighting Pad Suscríbete al canal Para más contenido diario Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!